Nuestro compromiso con la formación de maestros El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad 2014-2019, construido colectivamente, destacó la formación de maestros para una Colombia en paz, como importante propósito misional y compromiso institucional. Propuesto en cuatro ejes con un total de 14 programas, los resultados logrados hasta el momento en la perspectiva de dicho plan constituyen una muestra concreta de la manera responsable con la que el gobierno universitario abordó su tarea y de lo avanzado por la universidad en los últimos cuatro años. Estos son algunos de los resultados. Acreditación institucional y de programas La obtención de la acreditación institucional de alta calidad otorgada por el término de cuatro años a través de la Resolución 16-715 del 17 de agosto de 2016 ha sido un importante logro para la universidad. Con ello se hizo público el reconocimiento a lo que somos, se otorgó aval a la calidad de su quehacer, a sus programas académicos y a la función educativa y social de la Universidad Pedagógica Nacional. Este resultado fue producto del exhaustivo y riguroso proceso de autoevaluación adelantado con el concurso y la participación de toda la comunidad, el cual fue conceptuado favorablemente por parte del Consejo Nacional de Acreditación y acogido por el Ministerio de Educación Nacional. Siguió a ello la acreditación de alta calidad para los programas de pregrado que debían renovarla u obtenerla por primera vez. En estos procesos autónomos de autoevaluación y mejoramiento, las licenciaturas en Música, Artes Escénicas, Artes Visuales, Diseño Tecnológico, Electrónica, Educación Física, Deporte, Recreación y Educación Comunitaria cumplieron con el reto de alcanzar en poco tiempo su acreditación de calidad. Se sumaron así a licenciaturas con anterior acreditación y reacreditadas como Biología, Física, Química, Matemáticas, Educación Infantil, Educación Especial, Ciencias Sociales, Español e Inglés, Español y Lenguas Extranjeras. Sin duda, nuestra licenciatura en Filosofía se sumará también a este grupo, para lo cual cuenta con las condiciones iniciales y la autoevaluación exigidas. En relación con el mejoramiento de los programas y dentro de los procesos de renovación de registro calificado, ya varios de ellos han realizado modificaciones a sus planes de estudio. Ejemplo de esto es la licenciatura en Educación Infantil, que ahora se ha planteado como un programa a cuatro años. Las maestrías en Docencia de la Matemática, Docencia de la Química y Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación, cuentan también con acreditación. El Doctorado Interinstitucional en Educación, que se adelanta en conjunto con las universidades del Valle y Distrital, alcanzó acreditación por diez años y logró el Premio Internacional de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrados. Renovación Curricular y Creación de Nuevos Programas La universidad cuenta hoy con un nuevo estatuto académico que fue producto de una amplia y democrática discusión por parte de la comunidad. Su articulado es una herramienta fundamental para fortalecer, proyectar y posicionar el saber que construimos, para reflexionar y propiciar reformas necesarias sobre los contenidos de nuestros programas, para trabajar en el horizonte de formar un nuevo maestro para un nuevo país. Se actualizó la reglamentación de admisiones y se aprobaron acuerdos que reglamentan asuntos relacionados con la inclusión. En relación con esto último, se desarrolló un proyecto de educación inclusiva que apunta a la disminución de la deserción. Con el firme propósito de fortalecer nuestra oferta de formación y cubrir en vastas regiones del país a maestros normalistas en ejercicio, la universidad ha obtenido el registro calificado para la licenciatura en educación básica primaria, metodología a distancia, que iniciará labores en el segundo semestre de 2018. Con perspectivas innovadoras avanzan las nuevas licenciaturas en tecnología y ciencias naturales y educación ambiental, así como el programa profesional en pedagogía, entre otros nuevos programas de pregrado y posgrado de los cuales se ocupa la comunidad académica para revitalizar la formación de profesionales de la educación al servicio del país. Una casa digna La universidad presentó una mejora significativa en materia de infraestructura y dotación. A la obsolescencia de sus construcciones y a la falta de un adecuado presupuesto, se sumaba el deterioro general en sus instalaciones. La ausencia de baterías sanitarias y el abandono generalizado sobre inmuebles, que como ocurría con las fincas o incluso con sedes como Parque Nacional, amenazaban el colapso. A partir de la jornada, ponte las 10 por la universidad que queremos. El gobierno universitario se propuso rehabilitar la planta física de toda nuestra institución sin distingos ni privilegios y trabajar para el rescate, recuperación y mejor adecuación de sus escenarios misionales. Las intervenciones realizadas han buscado cumplir con las iniciativas y propuestas presentadas por la comunidad en foros y reuniones, con las solicitudes y recomendaciones de los pares académicos o con las necesidades y expectativas más sentidas del quehacer cotidiano. En casi cuatro años de labores, el gobierno universitario ha invertido 6.400 millones en infraestructura. De los 46.000 metros cuadrados que conforman el área construida de la universidad en todos sus predios, 25.000 de ellos han obtenido algún tipo de recuperación, mantenimiento o adecuación. Adicionalmente, se han intervenido edificaciones como la sede administrativa, el centro de lenguas, la sede de posgrados, el centro cultural y la casa maternal significativamente. Así, por ejemplo, durante el segundo semestre del año 2014, se contrataron obras de adecuación en la biblioteca, cubierta e iluminación de la piscina, adecuación de la cocina del restaurante, adecuación en la cafetería y baños de los edificios A, B, P, C y E, impermeabilización de cubiertas de los edificios B y C, adecuaciones en la sede del Parque Nacional y cerramientos en Palmaría. Para el año 2015, se contrataron obras de reforzamiento estructural y adecuaciones generales en la finca San José en Villeta y en las casas de Girardot. Asimismo, obras en el IPN que incluyeron la adecuación de cubiertas y muros a la vista, la reparación de puertas, baterías sanitarias, cielos rasos, saneamientos, pintura y limpieza de fachadas, iluminación eléctrica externa y de zonas comunes, al igual que las circulaciones peatonales y la recuperación de los vagones y del tráiler para talleres y prácticas docentes. Obras de diverso tipo tuvieron también lugar en la sede de la calle 72, cerramiento y puerta de la carrera 11 y calle 73, adecuaciones generales para las oficinas de archivo y correspondencia, laboratorios y consultorio odontológico, redes hidráulicas, plantas eléctricas, muro de escalar, salones para las licenciaturas en artes visuales y cubiertas de asbesto en el Nogal, entre otras. En el año 2016 se adelantaron las obras del Auditorio Multipropósito, de la librería y del doctorado en las instalaciones de la calle 72, puesta en servicio de los espacios físicos para la emisora, al igual que la adecuación de sistemas de aire acondicionado y construcción de redes eléctricas y lógicas en los laboratorios y las salas de sistemas. Se recuperó la finca Siete Cueros y se dotó de carpa y cocina para restaurante a Balmaría. En el IPN se reconstruyeron los salones paraíso y se adelantaron obras de drenaje. Las sedes de Parque Nacional y Balmaría, por su parte, recibieron agua potable de acueducto. A lo largo del 2017 se contrataron obras de construcción para el proyecto Guaira en Balmaría, adecuación para las aulas Torreón, Biblioteca, restauraciones ante los daños causados por las lluvias en el edificio P y salones y oficinas del segundo piso del edificio C en las instalaciones de la calle 72. Se adecuaron oficinas de la sede administrativa calle 79, de maestrías y centro de cómputo en la calle 72 y de mantenimiento general en todas las aulas. Internacionalización Los progresos alcanzados en los procesos de internacionalización se han hecho más visibles en 2017. A lo largo de este año, la UPN recibió 59 profesores visitantes procedentes de universidades de Europa y América Latina, quienes brindaron cursos o conferencias a sus estudiantes. 86 alumnos de pregrado recibieron apoyo y becas completas para cursar un semestre en universidades extranjeras, al tiempo que 137 estudiantes extranjeros llegaron para cursar un semestre en nuestros programas o realizar pasantías de investigación. Asimismo, 112 profesores y 17 estudiantes de la universidad viajaron a congresos o eventos académicos en el exterior. Por tres años consecutivos, 2015, 2016 y 2017, la UPN ha sido favorecida con la aprobación de tres proyectos Erasmus Plus, reconocidos por la Unión Europea. 45 docentes en ejercicio de la República del Paraguay se matricularon en la UPN y un centenar de docentes provenientes de México, Perú y República Dominicana realizaron estancias o pasantías de investigación y práctica. La universidad ha impulsado la creación de la Red de Universidades Pedagógicas de Latinoamérica y el Caribe, asesora la creación de programas académicos en Ecuador y El Salvador y apoya la creación de la Universidad Nacional de Educación en Uruguay. Eventos en tecnología con el apoyo de UNESCO, en matemáticas con la participación del Ministerio de Educación de Francia y seminarios internacionales en enseñanza de las ciencias sociales, se suman a los logros obtenidos. Investigación Para la Universidad Pedagógica Nacional, la investigación se constituye como uno de los ejes para la construcción, apropiación y divulgación del conocimiento. Así, la participación de estudiantes, profesores y egresados ha hecho parte fundamental de este gobierno. Este proceso ha sido liderado por la Vicerrectoría de Gestión Universitaria y la Subdirección de Gestión de Proyectos SGP-CIUP, en donde se mantuvieron las líneas de acción organizadas para la gestión del proceso desde el segundo semestre de 2014. En estos cuatro años, la universidad ha desarrollado diferentes propuestas y escenarios para la formación y la divulgación de las investigaciones que se gestan en su interior. Procesos de los cuales se puede resaltar la creación de la Estrategia de Apoyo a Grupos de Investigación, la cual ha realizado 1.200 sesiones de asesoría. Además, pasó de tener 59 grupos de investigación avalados en conciencias a tener 71 y pasó de tener 36 grupos categorizados a 49. Para el año 2014, la universidad contaba con 3 investigadores senior, 31 asociados y 38 junior, y en 2018 cuenta con 9 investigadores senior, 46 asociados y 65 junior. Así, en 2014 se contaba con 259 investigadores registrados y en la actualidad la cifra ha aumentado a 600 investigadores. Desde el año 2016, la universidad mantiene la vinculación intersemestral de profesores ocasionales y catedráticos que se encuentran desarrollando proyectos de investigación. Al mismo tiempo, la universidad ha financiado 15 semilleros de investigación, con la participación de 111 estudiantes, y ha promovido el apoyo y la participación de egresados en las convocatorias de jóvenes investigadores de Colciencias, en donde actualmente se cuenta con 5 egresados. Además, se abrió la invitación a publicar en la colección CIUP 41 Años, Balance de la trayectoria de los grupos de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional, a la cual se presentaron 15 documentos que se encuentran en edición. Durante este periodo se han desarrollado 23 proyectos cofinanciados con Colciencias, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la Comunidad Internacional y otras universidades por 15.056.708.489 pesos, representados en 13.547.100.309 pesos de la entidad externa y 1.509.956.611 pesos de contrapartida. Con el apoyo del CIUP se crearon cinco modalidades de investigación para las convocatorias internas y se aprobaron allí 135 proyectos con una asignación de 3.101.193.827 pesos en los rubros de inversión. Desde el 2016 se trabaja en la Mesa de Investigación del Sistema Universitario Estatal SUE Capítulo Distrito Capital mediante el diseño de una convocatoria de proyectos de investigación en paz y posacuerdo y la realización de un encuentro de articulación de grupos de investigación de las universidades del Sistema Universitario Estatal SUE Distrito Capital y el foro Visibilidad de la Ciencia y la Producción Académica, Acciones y Medios. Asesorías y Extensión El posicionamiento de la universidad y la proyección en su presencia en el orden local, regional y nacional construyendo alianzas interinstitucionales e intersectoriales con entidades del orden público y privado es indiscutible. De esta manera, mediante el trabajo de la Vicerrectoría de Gestión Universitaria, la Subdirección de Asesorías y Extensión, el Centro de Lenguas y el Centro de Egresados, la universidad ha fortalecido su incidencia en los procesos de formulación, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas relacionadas con la educación, la cultura, el desarrollo comunitario, entre otros. Entre 2014 y 2018 se constituyeron 20 ares de extensión con unos ingresos de 5.806.718.000 pesos, representados en 861.077.700 pesos que corresponden a los derechos económicos de la universidad. 4.945.710.300 pesos que financiaron el desarrollo de los proyectos. Además, se realizaron varios planes de formación para docentes, cursos y cátedras. Se llevó a cabo el Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior, don Carlos Antonio López, con maestros de la República del Paraguay, en el marco de un convenio con el Ministerio de Hacienda de ese país. Internamente se mantuvo la programación de 15 talleres semestrales de la Facultad de Bellas Artes, con 1.750 beneficiarios y el ciclo de cinco niveles de formación de la Escuela de Deportes Acuáticos de la Facultad de Educación Física, que atendió a 5.160 beneficiarios. En este periodo se realizaron 43 proyectos de asesoría en gestión cultural, educación media, primera infancia, asesoría pedagógica, modelos de formación docente, evaluación, modelos educativos para poblaciones diversas, paz, conflicto y posacuerdo, que sumaron 44.511.156.090 pesos y que dejaron 5.081.051.454 pesos en derechos económicos de la universidad. En estos proyectos participaron 63 profesores de planta, 140 profesores de tiempo completo ocasional y 62 docentes de cátedra. Se destaca en la modalidad de auxiliares la participación de 426 estudiantes de los distintos programas de pregrado. Centro de Lenguas El Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional entre 2014 y 2017 mantuvo su oferta de programas de inglés, francés, portugués, italiano, coreano y español para extranjeros y pasó de 10.547 a 12.532 matrículas incrementando sus ingresos anuales. En 2014 los ingresos se destipulan en 4.166.803.905 pesos, mientras que en 2017 la suma aumenta a 6.039.997.859 pesos, lo cual evidencia un total de 21.038.395.367 pesos en este periodo. Al mismo tiempo suscribió 6 convenios y contratos por valor de 910.519.145 pesos. Uno de los esfuerzos de este centro se consolidó en la creación del Seminario de Formación en Lenguas Extranjeras, el cual se realiza desde el año 2016 y ha contado con 2.145 matrículas, representadas en un 65% por estudiantes, un 21% por monitores de investigación y otro 14% por docentes. Centro de Egresados El Centro de Egresados se crea con el Acuerdo 014 de 2016 y este, desde su instauración, se ocupa de las necesidades de los graduados, generando programas de formación continuada, de cursos y seminarios. Además, ha consolidado una base de datos con la información de los egresados para los procesos de acreditación de los programas académicos. El Centro de Egresados de la Universidad realiza periódicamente encuentros, formaliza estímulos, sistematiza y divulga la oferta laboral para ellos y se ocupa del programa radial Aquí Vamos de Nuevo, que se emite en la Pedagógica Radio. Grupo Interno de Trabajo Editorial La Universidad crea el Grupo Interno de Trabajo Editorial con la resolución 0270 del 27 de marzo de 2015. Este, en la actualidad, cuenta con cuatro revistas en categoría B. La Revista Colombiana de Educación La Revista Folios La Revista Pedagogía y Saberes Y la Revista Tecné, Episteme y Didaxis Y con una avalada como revista científica, la Revista Lúdica Pedagógica. Además, el Grupo Interno se ocupa de la indexación internacional de todas las revistas que poseen indexación nacional. El Grupo Interno de Trabajo Editorial asesora los aspectos editoriales de 10 revistas no indexadas y mantiene el trabajo editorial de las revistas Pensamiento, Palabra y Obra, Nodos y Nudos, la Revista Biografía, Escritos sobre Biología y su Enseñanza, que no lograron indexación en la última medición de conciencias. Este también trabaja conjuntamente con la Oficina Jurídica y la Secretaría General en la aprobación del Estatuto de Protección de la Propiedad Intelectual, Acuerdo 011 del 29 de junio de 2017. La producción de libros creció significativamente entre 2014 y 2018. Así, se realizaron 60 producciones en el marco de convocatorias institucionales, 14 inscritas en convenios de coedición, 27 derivadas de contratos o convenios interadministrativos gestionados desde el CIUP y la SAE, y se realizaron 15 libros y documentos institucionales que se articulan al desarrollo de las metas de los ejes PDI 2014-2019 y que dan cuenta de la gestión del actual gobierno universitario. La universidad participa actualmente en la Asociación de Editoriales Universitarias ACEUC y en la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC, y desde el Grupo Interno de Trabajo Editorial se trabaja en la visibilidad de la producción académica y editorial mediante la indexación de libros en Book Citation Index. Para lograr la visibilidad de la producción editorial, se ha venido trabajando en plataformas de acceso abierto, en la plataforma BookClick y en el repositorio virtual de la UPN, y en la circulación por redes sociales. Además, se remodeló y reubicó la librería de la Universidad Pedagógica Nacional y se incrementó la venta de libros a 144.311.685 pesos. Es importante resaltar que en las cuatro versiones de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la universidad pasó de vender 4.617.650 pesos en 2014 a 17.935.480 pesos en 2018, gracias a las novedades que se presentan cada año y a la divulgación de la producción editorial. Bienestar para todas y todos. En los procesos de acreditación institucional y de programas, los pares académicos han destacado la importancia de los programas de bienestar universitario para garantizar la permanencia y graduación de nuestros estudiantes y el bienestar de la comunidad universitaria. Este es el reconocimiento a un enorme esfuerzo por recomponer el tejido social de la universidad, de una importante inversión para mejorar las condiciones materiales para la prestación de los servicios, de un uso eficiente y transparente de los recursos asignados y de las sinergias interinstitucionales e intrainstitucionales. Acciones colectivas como Ponte la 10 por la UPN, Diálogos por la Paz y la Convivencia, la Semana Universitaria de las Culturas, la Vigilia Pedagógica y la Construcción del Memorial a las Víctimas de la UPN, entre otras, contribuyeron no solo a pensar la universidad como escenario de paz, sino a recuperar el vínculo y el etos universitario. Todo ello nos permitió asumir colectivamente los grandes retos que teníamos enfrente y a obtener los resultados descritos en las páginas precedentes. En el restaurante universitario, además de las inversiones mencionadas, se dignificó la labor de los trabajadores dotándolos de la indumentaria adecuada, del equipo de cocina y el menaje de producción y servicio pertinentes. Para cualificar la atención y cumplir con las normas sanitarias y nutricionales, se vinculó el personal necesario, se dejó de adquirir alimentación a terceros y desde el año 2015 se retomó la producción de alimentos para Balmaría, la Casa Maternal, el Nogal y el Parque Nacional, lugares que se readecuaron y en los que actualmente se atiende con productos y almuerzo de calidad a precios subsidiados. En el marco de la Política Nacional para la Reducción de Riesgos y Mitigación de Daños desde los programas Psicosocial y de Salud, se desarrollaron articulaciones con la Secretaría de Salud de Bogotá, que permiten realizar jornadas de atención conjuntas para identificar riesgos asociados a los consumos y a la salud mental, sexual y reproductiva. Se instituyeron los eventos Pasando con Nuestros Niños y Niñas de la UPN, las vacaciones recreativas para hijos de servidores públicos y se incentivó la creación de la Asociación de Pensionados. En las áreas de Cultura, Deporte y Recreación, cabe destacar el liderazgo de la Universidad para la consolidación del SUE Distrito Capital, que se expresa en la concreción del Comité Deportivo y la realización de los primeros Juegos Universitarios, el funcionamiento de la Mesa de Cultura, la ejecución de las jornadas de celebración del Día del Idioma y la danza se toma el campus, entre otras actividades. A finales de 2017, la universidad cubría en aportes financieros de dos o más salarios por semestre al 13% de nuestros estudiantes de pregrado, incluyendo monitorías y extensión o descuentos por matrículas. Subsidiaba a 2.600 estudiantes con almuerzo y exoneraba de matrículas a 578 cada semestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!